¡Si no hay la deuda! 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 Hoy estamos aquí reunidos en una convocatoria del bloque unitario, del que formamos parte varias organizaciones anarcosindicalistas y algunas organizaciones sociales. Y estamos aquí para protestar contra las leyes Mordaza y contra las reformas laborales, que han ido vaciándonos de contenido los derechos, contra los recortes. En realidad estamos protestando contra todo lo que está sucediendo. Hemos venido aquí porque creemos que es el marco en el que tenemos que decir que las elecciones no nos van a salvar, no va a venir nadie a salvarnos, no va a venir ningún nuevo gobierno que nos saque de la situación en la que nos han puesto los anteriores. Entendemos que lo que hay que hacer es estar en la calle, luchar, manifestarnos, exigir nuestros derechos y sobre todo exigir que toda la represión que ha habido se vuelva atrás. Estamos aquí de concentración, que hemos convocado el bloque unitario, que lo confirmamos varios sindicatos, organizaciones sindicales y sociales. Y estamos, pues bueno, como una jornada de lucha intentando revivar otra vez el ambiente y el espacio de la calle, de la movilización, porque efectivamente hay que derrogar estas dos últimas reformas laborales que han esquirmado los derechos de todos los trabajadores y todas las trabajadoras y también todas las leyes morrazas, la reforma del código penal, etc. Y bueno, creemos que es el escenario y el momento idóneo donde tenemos que volver a recuperar la calle. Sobre todo yo creo que lo más importante es retomar la calle como espacio político, que parece que el gobierno que estuviera no se iba a solucionar las cosas. Ya han pasado esos maravillosos gobiernos del cambio que vemos que no hacen nada, no conforman gobierno y sabemos que gobierne quien gobierne va a seguir o con esta última reforma laboral o harán otra que empeorará nuestras condiciones y nuestros derechos como trabajadores. También estamos aquí luchando contra el paquete conocido como Ley Mordaza, que es un paquete de leyes que lo que tratan es precisamente de callar la protesta en la calle, que yo creo que es lo principal. Pues hola, yo soy un trabajador de Cebusa, nos han hecho un ERE hace cosa de 15 días. Cebusa es la empresa con la que funcionan las marquesinas de Madrid, que trabajan las marquesinas y todos los postes. Hace poco nos compró JCDCOS, que es justamente la empresa con la que se hizo una UTE. Y ahora nos quieren echar a todos. O sea, de un 80% de la plantilla de toda España y casi un 100% de la plantilla de Madrid. No vemos lógico esto porque encima quieren subcontratar. O sea, nos quieren incluso echar y después subcontratar. Esto se debe precisamente a lo que estamos luchando hoy, a esta reforma laboral que permite este tipo de EREs. A estos ayuntamientos que no hacen nada, que no se inmiscuyen, hacen un contrato y les dan lo mismo los trabajadores que luego echen. Y por eso estamos hoy aquí, para mostrar este tipo de lucha y tener en cuenta que este ERE lo vamos a tumbar. Estamos reclamando la derogación de las leyes Mordaza y de las reformas laborales, tal como prometieron la mayoría de los diputados que hay ahora mismo en el Congreso, en campaña electoral y que no han hecho absolutamente nada. Entonces, lo que queremos decirles es que vamos a continuar en la lucha y que no vamos a permitir que nos toreen de esta manera y vamos a seguir luchando contra la reforma laboral, que sigue despidiendo todos los días trabajadores y haciendo EREs y ERTEs, y contra la ley Mordaza, que sigue sancionando y criminalizando a quienes luchan, a quienes están defendiéndose de estos ataques del capitalismo. Estamos reivindicando la abolición de la ley Mordaza y de las leyes represivas laborales. La ley Mordaza, ya llevamos más de 4.000 detenidos por la ley Mordaza, más de 30 personas se han metido en la cárcel y no para la represión contra la protesta. Todo esto está acompañado por acusaciones falsas que al final termina gente metida en prisión preventiva. Contra estas leyes están hasta derechos humanos de la ONU. Esto es incomprensible. Esto es contra todo derecho internacional. Estamos hartos ya. Estamos hartos de estas leyes represivas, que esto parece un Estado fascista en lugar de un Estado democrático. Y no vamos a parar. Pues exigir al Congreso de los Diputados, a todos los grupos políticos, la derogación de todas las reformas laborales, las del PSOE y las del PP y las leyes Mordaza. Es decir, el cumplimiento de los programas electorales de los partidos que lo llevaban. Y estamos convencidos, además, la gente que estamos aquí, que gobierne quien gobierne, la gente tiene que estar en la calle, porque detrás de los despachos están las presiones de los lobbies. Estamos seguros de que la troika de la Unión Europea está exigiendo nuevos recortes y nuevas contrarreformas laborales y nuevos recortes de las pensiones. Lo que está claro es que solamente el pueblo salva al pueblo y que solamente la lucha en la calle conseguirá lo que los partidos políticos están dispuestos, al parecer, a dejar olvidado por menos de un plato de lentejas. Gracias.